También es madrina del evento, Filirana, beneficio de la fundación Limbs for Haiti. Así que queremos saber de qué se trata esta fundación que llevan a estar haciendo este próximo 20 de noviembre. Pues esta fundación se la tomó como misión el prótesista Mario García. A raíz de terremotos Haití, muchas personas perdieron sus extremidades. Entonces, él se dio la tarea de donar el prótesis, de crear esta fundación para donar el prótesis para todas las personas que lamentablemente perdieron sus extremidades. Sabemos todos que hay de un país sumamente pobre y las prótesis son muy costosas. Entonces, si ya viven en un país complicado para conseguir sus alimentos, imagínate si tienen dos extremidades para poder moverse. Entonces, yo creo que hacen una labor hermosa, una labor muy bonita. Y este año en especial, esta segunda gala, se va a hacer también a beneficio de crear la primera clínica en Haití de otopedia y rehabilitación administrada por puertorriqueños. Así que yo creo que es bien importante que todos, ¿verdad? Yo estoy cooperando con mi talento y con toda esta promoción que le estamos dando a este evento el día 10 de noviembre en el Hotel San Juan a las 7 de la noche. Y para más información y cómo conseguir sus entradas, pueden llamar al 651-392-1. 651-392-1. Y si las personas también quieren desear más información, ¿cómo lo pueden hacer vía internet? Vía internet también, por linkforhaity.org. O también está en Facebook, lo pueden buscar, linkforhaity también. Se meten también a mi Facebook, en el de Jaira Music, y ahí también pueden darle link al enlace. Y hablando de eso, cuéntame cómo que va, qué es lo que viene por ahí con tu carrera. Bueno, pues tengo un nuevo disco, ya está disponible en iTunes, se llama Falso Paraíso. Así que si quieren escuchar alguna de las canciones de Falso Paraíso, vayan el 10 de noviembre a la gala de la fundación de Infohaity, filigrana, que va a estar nuestro diseñador Harry Robles presentando la nueva colección Primavera-Verano, espectacular. Así que si quieren pasar su ratito bien chévere y luego disfrutarse la third party con cuenta regresiva, por favor vayan a este evento el 10 de noviembre, 651-3921, el número de teléfono. Muy bien, bueno, pues ya lo saben amigos, pero así te vas a contar con nosotros. A la noche, ahora va a dar comienzo Constantine en Última Función. Ya los veo un rato.